Hola que tal amigos de Foco Público, José Maracayo nuevamente con todos ustedes, pidiéndole las excusas correspondientes, no vayan a pensar que estaba de vacaciones, no señor, sino que he tenido una semana bastante ajetreada y por eso no había podido sacar el tiempo para compartir con todos ustedes aquí en Foco Público. Bueno, miren, vamos a conversar un poco sobre el tema de Julio Martínez Pozo y Nuria Piera. Es un tema bastante interesante porque este tipo de discusión entre dos periodistas de esta categoría es muy poco común aquí en la República Dominicana. La verdad que esta clase periodística se cuida mucho de eso, de debatir sus, de contradecirse en público, aunque sabemos que en lo privado tienen sus, sus grandes pleitos. Bueno, ya todos ustedes saben qué ha pasado. Julio Martínez Pozo descubre un documento que le hace llegar su fuente, un documento de un contrato, de los contratos de acuerdo entre los imputados que el Ministerio Público ha seleccionado para ser testigos, ¿no? Y en el contrato, Martínez Pozo dice, se equivoca en algo, ¿no? Se equivoca en lo que a mí me parece que es una trivialidad en lo que él se equivoca. Porque en lo que presenta y en lo que tiene razón de presentar y de denunciarlo como lo dijo, pues tiene toda la razón. Bueno, se equivoca en el hecho de que el documento, el contrato, se refería a los acuerdos que se están llegando con el caso Medusa. Él lo pronuncia como es el caso Calamar. También se equivoca en el hecho de que el documento, el contrato, está propuesto por una firma de abogados y no por la Procuraduría. Ahí se equivoca. Y con esas dos equivocaciones, Nuria hace un reportaje desmeritando la denuncia de Julio Martínez Pozo y queriendo decir, bueno, diciendo claramente de que el hombre lo que está es manipulando la información. O sea, Nuria toma eso. Mira, Julio Martínez Pozo, este contrato no está firmado por la Procuraduría. Y tú estás diciendo que es por la Procuraduría. Y dice, y estás hablando del caso Calamar y este contrato se refiere al caso Medusa. Que sea el caso Medusa o el caso Calamar, eso no tiene importancia, es lo mismo, señores. Y que Julio Martínez Pozo se equivoque cuando diga, este contrato está hecho por la Procuraduría de la República y que no sea así, tampoco tiene importancia. ¿Saben por qué? De hecho, es mucho peor. Porque esa firma de abogados que hizo este contrato, este ofrecimiento a los imputados, es una firma de abogado nombrada por el presidente de la República con los poderes para tomar decisiones en este tipo de acuerdos. Fue mediante un decreto que el presidente de la República nombró a Jorge Luis Polanco como el coordinador de esta comisión de abogados que se encargaría, que se están encargando, de recuperar los bienes robados. Es decir, es verdad, Martínez Pozo se equivocó cuando dijo ese contrato que le ofrece a estos imputados la oportunidad de pagar los robados con obras al Estado. Es verdad, no fue la Procuraduría General de la República. Fue mucho peor. Fue el designado por el presidente de la República, es decir, esa orden viene de presidencia, con el aval de presidencia. Que es mucho peor, porque recuerden ustedes que aquí estamos hablando, según nuestro presidente Luis Abinader, de que tenemos una justicia, un ministerio público, perdón, independiente. Entonces aquí se derrumba todo esto, porque es desde la presidencia el hombre que pone Luis Abinader, Jorge Luis Polanco, para que negocie con los imputados, pasándole por encima al Ministerio Público quien es el que debe tener esa facultad, pero por un decretazo del presidente Luis Abinader, le quita esas funciones al Ministerio Público de poder negociar eso, esa recuperación de los bienes con los imputados, se los quita. Le quita ese derecho. Porque pone a un tercero, pone a Jorge Luis Polanco a tomar las decisiones en ese sentido. Fíjense ustedes, y él vende, este Ministerio Público de Miriam Germán es independiente, esa señora es independiente. Pero mediante un decreto le pone a una firma de abogados allí para que tome decisiones tan importantes y tan vitales en estos casos. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a ver. Si la Procuraduría de la República decide, no, no vamos a negociar con estas personas, porque hay personas que hay imputados que quieren devolver dinero, y si la Procuraduría dice, no, 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 o sea, vamos al fondo, devolver dinero, no, te lo vamos a quitar. Te lo vamos a quitar nosotros y vas preso como quieras. Porque tenemos la prueba para que vayas preso y para quitarte lo que te robaste. Si la Procuraduría toma esa decisión en uno de los imputados y viene entonces el poder paralelo que el Presidente de la República le ha puesto al Ministerio Público, que es esta firma de abogados dirigida, repito, por Jorge Luis Polanco. Jorge Luis Polanco dice, no, 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 vamos a negociar con este señor, no, él va a devolver este dinero, que lo devuelva y lo ponen ustedes ahí como testigo y lo sacan del expediente. Señores, eso es lo que ha estado pasando durante todos estos dos, tres años, porque fue en el 2021, creo, que el Presidente de la República tomó esa decisión de nombrar a una firma de abogados para, supuestamente, recuperar los bienes robados. En el momento que el Presidente de la República le pone este poder paralelo al Ministerio Público, han habido roces entre esas dos entidades. Muchos roces que no se habían conocido y que están surgiendo ahora, con este pleito, de Julio Martínez Pozo y Nuria Piera. Tal vez Julio Martínez Pozo le pasaron el documento, y Julio Martínez Pozo, lo que vio, lo que vio fue la esencia del documento, ¿no? La esencia, bueno, aquí, estos tipos le están dando una oportunidad que a todas luces es injusta para el pueblo dominicano. Personas que robaron dinero y le están dando la oportunidad de que pague con obras. Y no solamente eso. Y hay otra parte que Nuria la presenta como, mírenlo aquí, él no leyó esta parte. Y Nuria se atreve a leerla, y queda mal, porque lo que ella lee es mucho peor. Ella lee, miren, Julio Martínez Pozo solamente leyó la parte donde dice que pagarán con obras, pero no leyó lo de arriba, y lo de arriba cuando ella lo lee es mucho peor. Porque lo de arriba dice que los imputados pueden pagar, van a pagar la suma de un millón este año, del año 23, un millón el año 24, un millón el año 25, un millón el año 26, un millón el año 27. O sea, por Dios. Todos esos años para que ellos paguen de un milloncito. Cuántas facilidades, ¿no? Y eso Nuria lo presenta como, ah, mira, lo agarré aquí, pero por Dios. Y ella le dice a Julio Martínez Pozo, Julio Martínez, tienes un problema cognitivo de lectura comprensiva. Y mira lo que ella lee y lo muestra como, ¿qué es esto? O sea, lo muestra como algo beneficioso, como algo justo. Señores, estamos hablando de personas que nos robaron el dinero. Y que el Estado Dominicano le dice a esas personas que nos robaron el dinero, no, páguenlo a plazo. A plazo, año 23, un millón, año 24, otro millón, hasta el año 27, a plazo. Y los que queden debiendo, tienen la posibilidad, lo dice el documento, la posibilidad de pagarlo en obras. Nosotros le damos obras a ustedes y ahí no pagan con eso. ¡Qué absurdo! Y la gente solamente se enfoca en el hecho de que, ah, se enfrentaron Nuria y Julio Martínez Pozo. Y no se están fijando en eso, en esos detalles. Y hay otra cosa, señores. Lo que decía anteriormente de el problema que creó el propio presidente Abinader cuando pone un poder paralelo al Ministerio Público, como esta comisión de abogados, con la misión de recuperar los robados. ¿Cuál es el problema? Bueno. ¿Quién usted cree que le filtró ese documento, ese contrato, a Julio Martínez Pozo? Vamos a ver. Hace unos cuantos días, en la quinta pata, nos llegó la información de un listado por ahí donde se mencionaba Jorge Luis Polanco, ese abogado que el presidente nombró por decreto para resolver este asunto de recuperarme los robados. Está mencionado para ser el próximo procurador de la República, Jorge Luis Polanco. Ustedes saben que Jenny Berenice es una de las candidatas para ese puesto. Y parece que esto no le fue de mucho agrado, ¿no? Y se filtra este documento. Pero nosotros sabemos de antemano de que Jenny Berenice y Jorge Luis Polanco tienen años en una disputa, por lo que acabo de decir, por ese problema que le creó el presidente de la República al Ministerio Público. Porque en el contrato, escuchen esto, señores, en el contrato que hace el Estado Dominicano con esta firma de abogados, le da el poder a esta firma de abogados de que le exige al Ministerio Público de que debe darle las informaciones que ellos exijan. En cuanto a los procedimientos, si van a allanar a un procesado de estos casos, tienen que informárselo a esta oficina de abogados. Imagínense ustedes, Jenny Berenice, que todos conocemos, ¿verdad? Su orgullo, ¿no? Tener que, cada movimiento que va a dar, informárselo a Jorge Luis Polanco. Porque Jorge Luis Polanco tiene que estar pendiente a todos esos movimientos porque es el encargado de, supuestamente, recuperarle al Estado Dominicano lo que estos corruptos no han robado. Pero eso no se queda ahí. Este contrato también estipula que, de todo lo que Jorge Luis Polanco recupere para el Estado Dominicano, se va a llevar una comisión de un 15%, señores. ¿Ustedes saben lo que es un 15%? Un 15% significa que ya en los casos que, en la suma de dinero que todos estos imputados que han llegado de acuerdo con el Ministerio Público han devuelto, que van ya por más de 2.500 millones, esto puede representar casi 400 millones de pesos para los bolsillos de Jorge Luis Polanco y su comisión de abogados, que son como 32, 35 abogados que conforman esta comisión. Nada más de los pocos que han devuelto, hay muchas personas más que están en proceso también de devolver y llegar a acuerdo con el Ministerio Público. Imagínense ustedes el dineral que esta gente, esta firma de abogados, se va a meter. Y yo pregunto, ¿y por qué? ¿Por qué tienen que comisionar? ¿Por qué el Presidente de la República tiene que contratar una firma de abogados con 32, 35 abogados y ofrecerle un porciento? ¿Por qué? Cuando el Estado Dominicano tiene un departamento legal que lo pagamos nosotros y que esa gente gana muy bien y que tiene muchísimos abogados allí, eso en el caso de que el Presidente de la República pues no le quería quitar esa facultad al Ministerio Público, porque si no vamos a lo legal, es el Ministerio Público quien debería manejar eso. Sin cobrar nada de comisión. Y el Presidente Luis Abinader, ahorrarnos esa comisión a nosotros. ¿Cómo? Bueno, la excusa que muchos dicen, ah, pero es que los casos se vuelven complejos y entonces es mejor tener un equipo paralelo específicamente concentrado en el dinero. Amigo, si eso es así, súbale el presupuesto al Ministerio Público y ya. Le aseguro que nos arrogarían más dinero. Pero no. El Presidente de la República pone a Jorge Luis Polanco para que se gane esa comisión. ¿Y quién es Jorge Luis Polanco? Un abogado, sí, un abogado, un abogado afín al PRM. El abogado que hizo campaña, que hizo campaña con el PRM. El abogado que defendió a funcionarios del PRM en el caso de Odebrecht. Fue el abogado, por ejemplo, de Chubasque, para que tengan una idea. ¿De quién estamos hablando? Y es el abogado Jorge Luis Polanco quien está sonando para ser Procurador de la República. Otro político más ahí metido. ¿Están viendo por dónde va el asunto? Aparte de que no solamente esto se queda en el 15%, que estos panas se van a meter en los bolsillos gracias a que un grupo de ladrones nos robaron muchísimos millones. Y ellos se van a meter en una comisión de ese robo. Porque eso es. Se van a meter en una comisión de ese robo. Y aparte de eso, esta gente en el contrato que hace Luis Abinader con ellos le da, señores, 1.6, 1.7 millones mensuales para representación. Aparte de que cada uno de ellos, de los 35 abogados que conforman esta comisión, le dan un cheque de 50 mil pesos mensuales a cada uno. También aparte de. Entonces, díganme ustedes, ¿En manos de quién estamos? El negocio es redondo. El negocio es redondo. Los del PLD robaron todo ese dinero y el presidente de la república agarra a uno de sus compañeros para que se meta una comisión de esos que nos robaron. Repito, sin ninguna necesidad porque aquí hay un ministerio público que tiene un presupuesto para eso. Yo soy José Maracayo. Esto es Foco Público. Suscríbete, comenta y comparte. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media, hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.